Vivencias En 1858 un escritor y un pensador uruguayo que fue abogado de profesión, rector de la universidad y decano también de la Facultad de Humanidades Y en 1897 obtuvo el primer premio en concursos de libros de texto de psicología Y hoy el licenciado Jorge Schneiderman nos viene a hablar del legado de su pensamiento filosófico también De las influencias de su obra en los estamentos académicos de nuestro país durante la primera mitad del siglo pasado Y también las resonancias de su manera, de sus ideales, no solo en nuestro país sino también a nivel internacional Muy bienvenido, ¿cómo estás Jorge? Bien, impecable y muy contento de estar acá Muy bien, hoy yo, para que la gente no se confunda, es independiente a tu columna que haces los martes Hoy juego de visitante No, no visitante, ya sos de la casa, pero en realidad en otro rol que no tiene nada que ver con la columna Que es una columna de un abordaje psicológico Y hoy vamos a meternos con un hombre nuestro que ha tenido una gran repercusión también a nivel internacional Y ahí ya hemos estado hablando de él en alguna otra oportunidad que viniste a hablar de Einstein De Albert Einstein, porque en realidad quisiera que comenzáramos con esa anécdota maravillosa Pero si empecemos por ahí, como de esas películas que arrancan por el final Claro, por el final, después nos retrotraemos, hacemos un flashback, digamos Bueno, como vos recordarás y quizás los oyentes también Albert Einstein estuvo acá en nuestro país Vino, era un embajador itinerante del pensamiento y de la ciencia obviamente Y allá por mediados de la década del 20 decide venir invitado por la Universidad de la República Y también por la Universidad de Buenos Aires Y también la de Córdoba Einstein decide visitar nuestro país Fíjate, en esa época que interesante, ¿no? Uruguay estaba en el centro de la consideración de la cultura Las grandes compañías de teatro venían acá Los grandes escritores, Caruso venía acá Ah, Caruso, qué divino Y grandes exponentes de todas las expresiones culturales venían acá Uruguay era como un faro cultural, era el epicentro regional Era un polo de atracción para grandes personalidades Sí, sí, sí Y Einstein justamente accede a venir Y bueno, da una serie de conferencias Y claro, estaba programado que se encontrará con quién Con uno de los grandes exponentes del pensamiento El filósofo por excelencia del Uruguay Que a esa altura ya había desarrollado gran parte de su obra Y bueno, ¿se encuentran dónde? En la Plaza Artola Capaz que iba a la Plaza Artola y dicen dónde queda eso En la Plaza de los Bomberos La Plaza de los Bomberos era un lugar muy querido para Baja Ferreira Fíjate que quedaba cerca de dónde De la Facultad de Derecho, de la Universidad de la República Y del IABA también En aquella época el único lugar donde se impartía enseñanza de preparatorio Lo que sería el bachillerato era en el IABA Y bueno, él obviamente tenía su cátedra La famosa cátedra de conferencias Que se le confirió en el año 19 Bueno, él siempre se tomaba un alto en el día Y se sentaba ahí a meditar, a reflexionar Vaya a saber cuántas ideas Que luego formaron parte de todo ese acervo que nos llegó Las habrá de repente Y lo sorprendieron con una foto en esa Plaza de los 33 Sí, lo sorprendieron con una foto Y casualmente ahí donde fue Está situado el monumento Viste que hay un monumento Ahí, digamos, están ahí sentados Enfrascados seguramente en una conversación muy interesante Einstein justamente con Baja Ferreira Hicieron un intercambio conceptual muy interesante Hablando en francés, ¿no? En esa época, claro, el francés Como te acordás que puntualizamos Era la lengua de la diplomacia Era la lengua, digamos, internacional De la cultura, digamos Entonces Einstein, claro, está en un francés Con un tono muy alemán Y bueno, desde su lugar, Bas Ferreira También suelen decir que tenía un buen conocimiento de francés Pero bueno, desarrollaron ahí una conversación Muy intensa y muy extensa Dicen las crónicas de la época Y que bueno, que generó una amistad tal Hicieron un intercambio de libros Y lo anecdótico es que le entrega Creo que un ejemplar de la lógica viva Le entregaba Bas Ferreira Y él, lamentablemente, a la partida se lo olvida Se lo olvida Einstein, se lo olvida Pero quedó claro que se estableció un vínculo Hubo algún intercambio epistolar Y se ha referido, ¿no? En sus crónicas Muchas veces se ha referido al particular Y enriquecedor encuentro Que tuvo con Bas Ferreira Que eso creo que nos llena de orgullo Por ser un referente de la cultura Una piedra de ese toque De esa obra filosófica Creo que es esa lógica viva Claro, claro Entre otras tantas Entre otras tantas La moral para intelectuales Los problemas de la libertad Sí, sí, escribió Era un liberal Escribió mucho Es hijo de su tiempo Claro Fíjate que él nace en pleno auge Del positivismo Él nace un 15 de octubre del 72 Y se enfrenta a Rodó con el positivismo Tiene ahí un... Sí, o sea, fíjate, claro ¿Por qué Rodó? Rodó ahí, digamos, no es que incursió No es una de benedizo Forma parte de la famosa generación del 900 La famosa generación del 900 Que está integrada, entre otros Por Florencio Sánchez Julio Herrera y Reisic Horacio Quiroga Estamos hablando de grandes Y José Enrique Rodó Obviamente se establecían Eminentes figuras Obviamente Y se generaban unos encuentros y desencuentros conceptuales Esa dialecta Maravillosa Me imagino Obviamente entre un José Enrique Rodó Y un Carlos Boz Ferreira Que ambos Prodigiosos Prodigiosos El otro día El otro día que hablábamos en el Viernes Circular Acerca de esto El lenguaje inclusivo Se horrorizarían Se horrorizarían Se rasgarían las vestiduras Si tuvieran que ver De qué manera tan acotada hoy se expresan Pero más allá de las complejidades Más allá de los laberínticos Este Digamos Estratos por donde circulaban Las conversaciones entre un Rodó Y un Boz Ferreira Lo importante es que Ambos eran sujetos preocupados por su tiempo Y por los grandes movimientos Transformacionales de su tiempo Estamos hablando Fijate Década Desde el 1900 La generación del 900 Toda la eclosión Del vallismo Todas las transformaciones Que se estaban dando De lo cual Uruguay fue pionero A nivel social Y va Ferreira Fue uno de los primeros En hablar de temas de género Era un feminista O sea El individuo Enarboló Las banderas Del feminismo De la equidad De la libertad El derecho a la tierra Imaginate Es paradójico Porque A partir de los años 60 Se lo pinta un poco Retrospectivamente Como un pedagogo burgués Y en realidad en su tiempo Reivindicaba cosas Que hoy por hoy Mantienen una vigencia Impresionante En algo que leía Antes de preparar La entrevista Fue un pionero Como te decía Hoy Hablando De su obra Me parece que Tanto que hablamos De la inteligencia emocional Creo que fue un pionero En ese sentido Pero además Estaba leyendo Fue un pionero Hasta en lo que se puede decir Hoy Lo que se llaman Blogs Porque él Se adelantó a decir Que le gustaría Ser No decía la palabra Blogs Porque no se nos ocurre En 1900 No se ocurriría A nadie Pero sí Un lugar donde se pudieran Intercambiar Que quedara por escrito Lo que se decía O sea Se adelantó Lo que hoy Llamamos Blogs Que son tan comunes Para nosotros En el 1900 Claro El equivalente Podría ser Andrea Ahora que planteas así O sea Las tertulias Las tertulias Eran de las tertulias Claro Pero él decía De dejarlo por escrito Te das cuenta Seguro Leí eso Se adelantó a los blogs Porque las tertulias Uno se pone a pensar Las tertulias son orales Pero esto que estaba planteando Era vía escrita Y él quería que quedara Una Digamos Una constancia Para poder replicar Sobre lo que otra persona Había dicho En efecto Las obras de él Son compendios De los cientos de conferencias Que él impartía Era un individuo Prodigioso Fíjate A los 22 años Es nombrado En el instituto De preparatorios Como profesor Sustituto de literatura Y tres años después Como profesor titular De filosofía Un individuo Que a lo largo De su vida Cabalgó entre dos siglos Y a lo largo De su extensa E intensa vida Fue Rector De preparatorios Dos veces Durante dos periodos Rector De la Universidad De la República Y aquí hay otro punto Importantísimo Fue el creador De la facultad De Humanidades Y Ciencias No Y Ciencias De la Educación Como se habla Y Ciencias Porque él Más allá De su interés Por la filosofía Era un individuo Muy afecto A leer Los grandes clásicos De la literatura Del pensamiento Pero ciencia pura Porque él entendía Que para dialogar Para ser un interlocutor Válido Para interpelar La realidad Interpelarse Interpelar a otros Era preciso tener Un conocimiento De causa Y en 1945 Se crea La facultad De Humanidades Y Ciencias En un viejo edificio Ahí próximo Al Club Neptuno Allá por Lindolfo Cuestas Y era muy particular Aparte fue el creador Y fue su primer decano Hasta el 49 Pero fijate Cuál era el espíritu Fundacional De esa facultad El conocimiento Por el conocimiento En sí No había exámenes Era como una especie De espacio Donde diletantes O intelectuales Iban a debatir Iban a polemizar Y mirá Qué maravilla Estamos hablando En 1945 ¿De qué estamos hablando? Hoy hablábamos De la generación Del 900 Estamos hablando De la generación Del 45 Estamos hablando Respecto Claro A eso que decís Fue un filósofo Que a sus alumnos Por ejemplo No fue un maestro Que intentó Dar soluciones Sino que Intentó plantear Problemas A sus alumnos Con una actitud Como bien decís Estuvo rigurosa Crítica Un hombre Un racionalista Pero que Sin embargo Entendió Que la razón No era todo También estuvo Conmovido Por el tema Religioso Él consideraba Los dogmas Por ejemplo Las cenizas Del sentimiento Religioso Y me parece Que eso De poner En esa época Cuando lo religioso Tenía tanto peso Decir eso Quiere decir Que era un hombre Que como bien decís Vos No sé Tenía los parámetros No, no Hoy hablábamos Antes de empezar El programa De su relación Con Einstein Fíjate Einstein era un Férreo Enemigo De los dogmas Era un individuo Liberal Un pacifista Y sumamente Preocupado Por el derecho Inalienable De las personas A constituirse En su propio En su deseo De ser Y hacer Va Va Ferreira Decía Que Sin equidad No hay libertad No hay libertad Y que Para poder Disfrutar A pleno La libertad Hay que estudiar Hay que formarse Era una persona Sumamente Abierta Si bien Desde el punto De vista Del trato Sus vecinos Incluso Sus colegas No lo pintaban Como un individuo Sumamente Sociable Pero Todos siempre Dicen que Cuando alguien Precisaba de él Ahí estaba Ferreira Para dar su consejo Profesional Su consejo De vida Era un individuo Circunspecto Por ahí Muy encerrado En su Hermosa Casa Quinta Del barrio Atahualpa Pero él tenía Desde ese lugar Una mirada Muy abierta Hacia el mundo Los jueves A la tarde Recuerdo que Habré escuchado A un profesor Que tuve Cuando realicé El curso de historia De la medicina En la facultad De medicina En 1990 El profesor Fernando Mañé Garzón Era muy amigo De uno De los hijos Que era médico Y contaba Que el profesor Mañé Garzón Contaba Que todos los jueves Él abría las puertas De su casa Irrestrictamente De forma libre Y gratuita Para quien quisiera Pudiese deleitarse Con la música Que él compartía Entre las 6 de la tarde Y las 8 de la noche Era un amante Era un melómano Bueno También María Eugenia En su casa Estaba El piano también De María Eugenia Y él tenía Ese gusto Ese placer De convocar Y compartir Y compartir Con la gente Sufrió mucho La pérdida De su hermana Fue un gran golpe Fue un gran golpe Aparte De una relación En algunos aspectos Tumultuosa Muchos desencuentros Pero Sin lugar a dudas Le golpeó Le golpeó fuerte Y las circunstancias También Toda la circunstancia Trágica De María Eugenia También golpeó No solo a él Sino a la familia A la familia Y creo que Un año después Muere su mamá También O sea fue como un golpe Atrás del otro Él tuvo sucesivos Golpes Y en la vida mismo También Se le fueron dando Profesionalmente Tuvo un episodio De depresión Allá por la primera Guerra mundial Lo mismo que le pasó A Einstein Que conmovido Por la barbarie Por toda la La irrupción De lo peor De la condición humana Como que él Era muy Muy sensible Como te decía Circunspecto Enfrascado En ese universo De ideas Tan complejo Y laberíntico Pero abierto Hacia el mundo Él Hay un filósofo Este Compatriota Agustín Courtoisí Que dice Que él Predicaba la idea De Hacer Pensando Y pensar Haciendo O sea No era De esos Filósofos El clásico Filósofo Que simplemente Se hace preguntas Que Genera apertura De temas Apertura De debates Sino que Él Se hacía Cargo Y No sé Cómo estamos De tiempo Por la Pausa Nos tenemos Que era una pausa Pero te dijo Redondear Pero No obstante Era una persona Que entendía Que no podía ser Solo Un testigo Presencial De su tiempo Que sus ideas Debía orientarlas Hacia la acción Y generar Movimientos A nivel social Él Durante la redacción De la ley De divorcio Él fue un férreo Defensor Él No es que Era un acérrimo A ver Este Irreconciliable El enemigo De la iglesia Pero como que Los dogmas Le rechinaban Él consideraba Que Esa hojarasca Que rodeaba Al fanatismo A esa devoción Era un humanista Era un humanista Y era un hombre Que me gustaría Irme con esa imagen Si es que te parece A la pausa Un hombre Que cuidó Un tríptico Que siempre Las personas Tenemos Como El pensamiento La palabra Y la acción Los cuidó Muy bien Consecuente Con esas cosas O sea Lo que pensaba Él hablaba Lo que pensaba Y hacía en función De lo que pensaba Y lo que Preconizaba O sea Era un individuo Sumamente Era un férreo Leal Militante De sus convicciones Que le llevó A tener Muchos desencuentros Claro Con la gente En su época Te invito A hacer una breve pausa Y luego de la pausa Continuamos hablando Aquí Con el licenciado Jorge Schneiderman Sobre el doctor Carlos Bafferreira Continuamos con el licenciado Jorge Schneiderman Hablando del doctor Carlos Bafferreira Y la mayor parte De su vida Bafferreira La dedicó A la docencia Y también A la gestión Educativa ¿Cómo influyó En nuestra evolución Pedagógica Y cultural? Sí Él desempeñó La docencia En todas las ramas De la enseñanza formal En primaria En secundaria Y dentro de secundaria Obviamente también En preparatorios Y en la Universidad De la República Dentro de los ámbitos Que ya estuvimos Enunciando ¿No? Una persona Que no solo Él no era Un mero reproductor De los conceptos De los métodos Pedagógicos Estaba muy Digamos Preocupado Y ocupado En incrementar Su conocimiento Incluso en temas Psicológicos Claro Mirá Estamos hablando Del año 1900 1902 Cuando La otra vez Hacíamos un breve Reconto Acerca de la historia De la psicología Moderna Y en 1879 Es cuando Se establece Como mojón El inicio De la era Moderna De la psicología Él ya Pocos años después Ya en su época Jóven estudiante Estaba muy interesado En incorporar Elementos Bibliografía Y aplicarlo Claro Aplicarlo A la práctica Pedagógica Pero El legado De él O sea Viene más allá De la incorporación De la instrumentalización De diferentes Vertientes del conocimiento Él trataba de Adecuarse a las necesidades Al contexto real Y concreto De nuestra sociedad Él planteó Un proyecto Revolucionario Hoy por hoy Sería revolucionario La máquina De trancar Fue Digamos Operativa A lo largo De todas las épocas No solo ahora Él tenía El proyecto De los parques escolares ¿Sabes lo que era? ¿En qué consistía? Los parques escolares Era interesantísimo Los parques escolares Era algo así Como Tratar de Proveer A los niños No solo De esos Elementos De esos conocimientos Que de última Tienen que ver Más con la información Que con la formación Proveer Los de herramientas Que estuvieran En espacios Donde hubiera Grandes extensiones De campo De tierra En contacto Con la naturaleza Obviamente Con los lugares cerrados Con aulas también Pero donde pudiesen Aprender a utilizar Una asada Donde pudieran Aprender A Donde Comprendieran El sentido Del trabajo Y no formar Y en esto Él acompañaba Un poco El concepto Que al respecto Tenía Pedro Figari No formar Solamente Intelectuales Inoperantes Que no pudiesen Salir De los esquemas Clásicos De la formación O sea Que Proveerlos De un Arsenal De elementos Aplicados A la vida Práctica Y también Enseñar a pensar Fijate Enseñar a pensar No Convertir al alumno En un mero depositario De un saber Claro Eso es lo que Hablábamos En el bloque anterior Exacto Que en realidad No hizo Que O sea Un revolucionario A nivel educacional Sí Porque si te pones A pensar En esa época Era incuestionable Que te hicieran Pararte Con un pensamiento Crítico Frente a lo que Te estaban enseñando A cuestionar En aquel momento Era impensable Era impensable Era impensable Era impensable Pero La cuestión Es que Este proyecto De parques escolares En que En el año Lanzó esto Allá Siendo él muy joven Allá A principios Del 1905 Y bueno Y se le argumentó Que no Y cómo vamos A concentrar Y cómo vamos A trasladar A todo esto Se estaba estableciendo El servicio De tranvías eléctricos Por lo tanto Ya estaba Resuelta La posibilidad La capacidad De poder Trasladar A los estudiantes Y bueno De a poco Se le fueron dando Largas al asunto Se le fueron dando Largas al asunto Hubo Algunos Este Momentos En que parecía Como que el proyecto De ley Iba a prosperar Pero allá Por 1927 Ya cansado De tanto Darse contra Contra el muro Este Más allá De que había Por momentos Parecía que había Un consenso No se sabe cómo No se sabe por qué Ni desde dónde Pero naufragó Esa intención Maravillosa De expandir La capacidad De los niños ¿No? Y uno se pone a pensar A la luz De lo que fue La formación de uno ¿Cuántas cosas Uno recuerda De lo que le enseñaron En la escuela? Algo práctico Que te permitiera De repente Hacerte cargo De situaciones puntuales ¿No? En la cotidianeidad ¿Eh? Nos cargaban de fechas ¿Eh? Eh Rememorar batallas Biografías Aprender de memoria Todo lo cual concepto ¿Eh? Como que éramos Seguimos siendo En mi época escolar Seguramente Cuando vos fuiste A la escuela también Este Menos depositarios De saberes Preconcebidos ¿Eh? Desde lo estatuido ¿Eh? Eso es lo que hay que aprender Y él quería promover La iniciativa El desarrollo De la capacidad De búsqueda Que el niño Se convirtiera En un generador De conocimientos ¿Eh? Y que se integrara ¿Eh? Y la socialización Atendía mucho A lo que era El proceso De socialización Él trataba En sus clases Mismo en la universidad ¿Eh? Y vos hoy Bien lo mencionabas De generar El debate La polémica ¿Eh? Un poco quizás Con la influencia De las tertulias españolas ¿Eh? Y de la De la intelectualidad española Y de todo ese trasiego Que se generaba Con España En cuanto A nuevas formas De De encarar De polemizar Mira Manuel Claps A propósito De lo que vos decís Sobre Eva Ferreira Decía Este Que Tenía un noble estilo De maestro No le entregaba A sus discípulos La verdad perfecta Sino que les enseñaba A buscarla Es tal cual Lo que venías diciendo Tú ¿No? Sí, sí Es la La búsqueda La búsqueda De la verdad ¿No? En tanto No existe La verdad revelada ¿Eh? Cada uno Tiene derecho Y la obligación De construir Su propia verdad No terminamos Percibiendo Las cosas Desde una Digamos Desde una realidad Concreta Definida Cada uno Va arrimando Su concepto Su percepción De la realidad Obviamente Desde los modelos Que le han marcado A lo largo De todo Su proceso De desarrollo ¿No? Pero Agudo Observador De su tiempo Hijo de su tiempo Dejó un legado Maravilloso Y por sobre todas Las cosas Como suele suceder Tristemente No se le dio El lugar Acá Casi no Se le menciona En los programas De LIPA Y de la licenciatura De filosofía Muy acotadamente Eso Y sin embargo Hay cátedras En los Estados Unidos Y en España Donde específicamente Destinan recursos Y personas A la investigación En conceptos Básicos Del pensamiento De Eva Ferreira Nos debería convocar A la reflexión O sea que Estás hablando Y esa era La pregunta Para cerrar Que trascendió Fronteras Trascendió Fronteras Y una persona A nivel académico Por lo que estás diciendo A nivel académico Se ha puesto A nivel De Universidades Como Un pensador A estudiar Y a seguir Como ejemplo El lenguaje Llano Simple Él Tenía la capacidad De hacer sencillo Lo complejo Honrando a Ortega y Gasset Que decía Que La claridad Era justamente La cortesía Del filósofo Era un individuo Preocupado No en Incurrir En esos lenguajes Crípticos Encapsulados En Ubicarse En el Olimpo De la complejidad No Al contrario Él desde Un lenguaje Llano Y directo Trataba De expandir Sus conocimientos Y ha Trascendido Hay Trabajos Interesantísimos Publicados En distintas Partes del mundo Y es A veces Paradójico Que Acá se le dé Poca importancia Se le dé tan poca importancia Y no No es el único Bueno Llamamos Desde este espacio A la reflexión ¿Por qué no? Una buena convocatoria Una buena convocatoria A la reflexión De restituirnos Y traer nuevamente Al debate Aparte la vigencia La vigencia Un individuo Que Hoy por hoy Sería considerado Un revolucionario Y vos imaginate Que viene un tipo Ahora y dice Vamos a Retirar Todas estas Estructuras Anacrónicas Anquilosadas Y vamos a Establecer Parques Escolares Dirían Pero este tipo Es un revolucionario Es una revolución Educativa Copernicana O sea Y bueno Sin embargo Están ahí Y muchas De sus obras Yacen Platónicamente Ilesas En los anaqueles De las bibliotecas Como parte Del recuerdo Cuando su vigencia Creo que ameritaría Bueno Desde acá Que se desempolven Te parece Obviamente Convocamos a eso Y que se desempolven Algunas mentes También Para tomar cabal Conciencia De la importancia De nutrirnos De tanto saber Claro Bueno Ha sido un inmenso placer Como siempre Recibirte Igualmente Se nos han ido En los minutos También Como nos suele pasar Volando Bueno Te esperamos El próximo martes El martes En tu columna Mano a mano Y sin diván Pero no quiere decir Que nos puedas Venir a visitar Para hablar De cualquier otro tema Es un gusto Como siempre Aquí estaré Gracias a vos Los invito a hacer Una breve pausa Vivencias Vivencias Vivencias